Música Yo me llamo Ángela María Sandoval Soy enfermera auxiliar Yo inicialmente cuando empecé mi vida laboral fue después de tener mis dos hijos Entonces por ende yo quedé muy obesa Pero eso no me impidía para hacer mi labor Igual yo la desempeñé muy bien porque como mi escuela fue la cardiovascular Allá todo era rápido y muy bien hecho Música En la clínica León 13 trabajé 4 como supernumeraria y 3 como contratación civil Igual, se trabajaba igual, mover pacientes, cargarlos, acostarlos, todo ese proceso Por tanta labor de hacer fuerza Yo tenía muchas hernias abdominales Entonces cada dos años o cada año me paraban una o dos Entonces el doctor me iba a hacer una laparatomía Laparatomía es abrir todo el abdomen Para poner una malla gigante Pero las hernias quedaban ahí Pero él revaluó el caso y dijo No, yo no te voy a hacer un daño tan grande, tan joven Yo te voy a mandar el bypass Él me mandó el bypass Rebajé 50 kilos Pero mi vida jocosa La oral Decaió Igual lo hacía con mucho amor Pero Aquel interés ya se había perdido mucho Porque Ya recayeron muchas cosas Bueno, eso fue en el 2008 El 15 de enero del 2010 Ese día la doctora me programaba para la abdominoplastia Y ese día me decían el resultado De una biopsia del seno izquierdo Siempre me he evaluado Y me he preguntado ¿Por qué un examen tan importante lo reclama el paciente? Porque el oncólogo no me esperó Y me lo decía Con todo y su protocolo Con todo y su discreción Yo reclamé el examen Llegué allá a la zona de cancerología Y lo abrí Yo estaba de uniforme Yo lo abrí Y decía Positivo Entonces al lado había un señor Entonces yo llorando Leyendo el examen Y de uniforme Y me dice el viejito Mi hijita la echaron Yo le dije Ojalá hubiera sido eso Entonces yo llamé a la doctora Y le dije Que abdominoplastia por ahora No se podía Eso fue toda una maratón Dos cirugías el mismo mes Una el 16 de abril Otra el 26 Quimio no me hicieron Porque era un cáncer en primer grado Por decir algo Pero me hicieron 33 radioterapias Eso fue horrible Porque uno se quema toda la piel Casi que en segundo grado Ya pasó ese proceso Antes me mandaron un medicamento Que se llama tamoxifeno Que yo digo que es mortoxifeno Porque acabó con todo Mi sistema De todo Me acabó con el sistema circulatorio El sistema reproductor Me creó una depresión Entonces empezó la oncóloga A estudiar todo aquel caso Me dijo que para radicar el tamoxifeno Tenía que hacerme una histerectomía Porque me creó una hiperplasia endometrial Me programaron el 28 de diciembre Me operaron Ya salí bien Al otro día nos dieron de alta Entonces me dice el doctor Que me sacó los órganos Y que los mandó a estudiar uno a uno Bueno yo esperé los 10 días Ya tenía la cita con la oncóloga Y llevé los resultados Cuando ella leyendo La doctora María Elvira Arango Del Instituto de Cancerología Me dice Pero aquí falta el estudio Del ovario derecho Y le dije Ay doctora verdad Yo no me había dado cuenta Mandó una nota especial Y yo fui allá Entonces La niña me dice Venga en 3 días En ese paseo Duré 2 meses En ese paseo Venga en 2 días Que entonces Buscamos el órgano Para darte la muestra Y iba yo casi Día por medio Entonces niña Vengo por el resultado Del ovario derecho La doctora oncóloga Mandó a pedir el estudio Ah no Esperé yo llamo Al laboratorio de Bello A ver qué pasó Eh niña Que aquí está la señora Ya me identificaron Aquí está la señora Del ovario Entonces que mira Que ya viene por el resultado Ah no Que venga dentro de 3 días Que lo están buscando Entonces yo personalmente Llamé a Bello Y me contesta Yaneth Digo Yaneth Yo soy la señora del ovario Ángela María Sandoval Ah yo no sé Ese ovario O se perdió O lo votaron O usted nació sin ovarios Y yo niña Yo nací sin ovarios Es que usted vive conmigo Usted me ha hecho mis exámenes Para que usted diga Que yo vivo sin ovarios Que yo nací sin ovarios Ah yo no sé Ven Llame dentro de 3 días Volví a llamar la niña De la clínica del Prado Entonces Yo le dije Niña Entonces ¿Qué vamos a hacer? Entonces ella volvió a llamar Y le dijo estas palabras Yaneth Aquí está la señora del ovario Yo les he dicho a ustedes Que no voten los órganos Hasta que no pase 8 o 15 días Yo dije ¿Voten? ¿Qué es esto? Esa fue la alarma Que prendió la llama Entonces yo me puse las pilas Entonces empecé Empecé a investigar Cuando Ninguna respuesta Me dieron un resultado Pero yo estaba segura Que no era mío O uno que piensa Entonces yo puse Puse una acción de tutela Bueno Falló a mi favor la tutela Y no me convenció Entonces yo apelé En esa apelación fue esta ¿Qué apelé? La clínica del Prado Sí me respondió Mandaron los órganos A otro laboratorio Pero no me preguntaron Dónde quería yo Y fue el mismo estudio Tal cual Para mi parecer Tienen dos laboratorios Uno en Bello Y otro acá en Medellín Porque fue el tal cual No cambió nada La resonancia me la hicieron En dinámica De la clínica Del hospital La María No quedé contenta Porque dijeron No tiene ovario Ni útero Pero no estudiaron Los otros órganos Y me dijeron Acá está escrito Que solo se podía estudiar El ADN En un 10% O sea que era imposible Mi pregunta es Si es un 10% ¿Por qué no lo estudiar? Así me dijeran Son suyos Yo esa mentira La hubiera creído Está la hora Que yo no estoy contenta Y estoy esperando Cualquier cosa contundente Que me pase Porque Me quedó un dolor pélvico Crónico Crónico Y yo sé que fue de eso En julio El 11 de julio Me hicieron Me hicieron una laparoscopia Me liberaron Los intestinos Pegados de las mallas Y yo le dije Doctor De la clínica Soma el doctor Lópera Le dije yo Doctor Si usted ve algo raro En la vejiga En el recto O las partes adherenciales Del útero Yo sé que es mi ovario Que está por ahí Pegado Esa era mi esperanza Muy Muy lógicamente Pero yo tengo Mi gran duda Y yo sé que esos órganos No son míos Ahora yo digo Si yo que sé Si yo que sé Son tan atrevidos ¿Cómo será la pobre gente? Este es muy bravito Y muy desagradecido Porque yo le doy comida Y él me picotea Ella ya tiene un huevito Salga de ahí señorita Ah, tiene dos huevitos Pero eso es muy bravito Este es un pichón Que tuvieron Entonces yo digo La resolución Sobre las EPS Salió el primero de julio Están peores Mira Me sacaron del hospital Pablo Tobón Donde tenía Psicóloga-oncóloga Tenía rehabilitador-oncólogo Mi oncólogo Y médico general O sea La EPS de Sura Dijo No, esto está muy costoso Nos vamos para el Instituto de Cancerología Que es mortal Para mí es mortal Estaba en la Bolivariana Con lo del bypass Mi cirujano Que me hizo el bypass Mi psicólogo-psiquiatra Y mi nutricionista También les pareció Muy costoso Saquémoslo de ahí Que tuve que llamar A la superintendencia de salud Porque desde marzo No me daban esas tres citas Entonces me dieron Las tres citas Porque ya me hacía La superintendencia de salud O si no Esta es la hora Que estaba esperando Donde me veía El cirujano general de Valpaz Mi psiquiatra Y mi nutricionista Después de una cirugía Tan delicada Todo eso Recayó sobre mi Mi vida laboral Yo empecé a laborar Y yo parece Que entraba A un campo de concentración Yo decía Yo no quiero trabajar Más en salud O sea La salud me robó Mi salud Que yo no quería saber Nada de eso Nada, nada De la salud en Colombia Qué pesar Ha recaído mucho Si no es que ha estado mal Todo el sistema siempre Yo digo que puede que sea La EPS Donde uno le toque En la EPS Yo me voy Palma Centro En casa ya saben Usted se va a Palma Centro Fiambre Cobija Y almohada Y lleve todos los crucigramas Que quiera Para que se entretengan Porque usted entra allá A la una de la tarde Y sale a las seis Entonces eso es mortal Porque tiene que uno Ir allá Como a bendigar Un examen Un medicamento Entonces pues para mí Es pésimo Es pésimo O sea Yo pago mi EPS Y por ende Tengo que pagar Una tarjeta dorada Para que en medio Me atiendan bien Y me den todo Lo que yo necesite Yo digo La EPS Sur Ha sido conmigo Muy benevolente Me ha atendido Lo que yo Quiera Si tuvieran un banco Para prestar plata Yo creo que me la prestaban Todos Pero son muy descuidados En el sitio Donde te mando Porque si yo Yo tengo un cáncer Y hay clínicas Mejores Yo te mando allá Pero no Como allá atienden 50 en un día Esos son los que me interesan Porque los costan A mí me mandaron Para la clínica Del dolor En el instituto Cancerológico Cancerológico De allí De las De la Guacatala Allá es donde Queda la sede Donde a mí me dio El doctor me entró Me sentó ¿Usted qué tiene? Pues Yo le desenvolví Todo mi rollo ¿Sabe qué me contestó? Yo no creo Que usted Que tenga todo eso Yo para saber Si usted tiene todo eso La debo mandar A una de la psicóloga Yo quedé De una Ahora otra cosa Necesitaba evaluación Del psiquiatra Yo tengo Depresión suicida ¿Por qué lo asumió Así el psiquiatra? Porque yo Llorando Le dije Doctor Yo me quiero morir Cuando yo llego a trabajar Me provoca tirarme Por esas ventanas Es un decir Pero bueno Yo no sé Ellos que parte De la vida De uno miran Que lo toman De esa forma De marzo ¿Sabe para cuándo Me dieron la cita? El 29 de noviembre O sea Si fuera depresión suicida Yo ya me hubiera suicidado O sea A ellos no les importa La situación del paciente En el tiempo En el tiempo O sea Si esta no se ha matado Pues entonces Esperemos que se mate O que venga la cita O no Bueno En la parte laboral Es difícil Porque si yo le decía Doctor Yo tengo un dolor Ah Váyase para su EPS O sea Siendo el doctor Lo mínimo Que me podía decir Vení yo te reviso A ver que tenés Y si paga Ir allá a urgencias Ah no Váyase para su EPS Jefe Tengo un problema Me voy por urgencias Ah no Ángela Tiene que acabar el turno Y después se va Porque entonces ¿Con quién va a dejar Los pacientes? Y las otras compañeras suyas ¿Cómo van a saber Usted cómo lleva el día? Eso me pasó dos veces Yo dije Hasta aquí nomás Yo podía salir Mal, mal A las siete de la noche Pero no dejaba nada pendiente Es como una carrera Contra el reloj Yo recibo turno Trabajo Lo tengo que entregar Pero te puede estar Doliendo el pelo Pero a ellos No les importa Tienes que responder Por lo que estás haciendo Uno cuando está trabajando Tiene su sueldo mensual Y sabe que tiene que hacer Yo ya llevo un año Sobrevivir Porque en una casa O sea en esta casa Vimos cuatro personas Pero tuvimos un periodo De receso de trabajo Que fue durísimo Durísimo Pero aquí estamos Sobrevivimos Y todavía estamos sobreviviendo A mí me pensionaron Por cinco cosas Y todo el mundo me decía Que no me la daban Porque con el cáncer de seno Y tanta radioterapia Yo perdí fuerza En este brazo Yo no tengo fuerza Por la artrosis bilateral Yo necesito prótesis De ambas rodillas Por la insuficiencia venosa Me han hecho Las dos safenectomías Y varicectomía Y por las diez hernias abdominales Que me han operado O sea el doctor en Bogotá Me dijo Si tienes todo eso Conta con ella O sea tiene que llegar Uno Con la caja mortroria Con el dictamen médico Y ya uno exhumado Para que leen la pensión Ah no Es que yo aquí les digo a todos Espere que se llegue la plata Aquí no me van a ver Yo me voy a dedicar a pasear A hacer las cosas que yo quiero A comprar lo que yo quiero A darle al que yo quiera Pues yo tengo muchas cosas proyectadas Y le pido a Dios Que se me realice Porque entre comillas Llevo un año encerrada Entonces creo que me lo merezco disfrutar Bien grande Otra vez el dolor y los recuerdos De nostalgia cenarán De nostalgia cenarán mi corazón Las aves poblarán De trinos el lugar Y el cielo volcará Su claridad Pero mi corazón en sombras vivirá Y el ala del dolor Te llamará En van el alma Dirá la luna Con voz velada la pena Y habrá un silencio Profundo y grave Llorando en mi corazón Llorando en mi corazón Llorando en mi corazón